Estudios de grabación Tino Castro Grabamos hasta los sonidos del silencio Un disco que está de moda Todos lo quieren bailar Y yo con este pregón Te pongo a vacilar Un disco que está de moda Todos lo quieren bailar Y yo con este pregón Te pongo a vacilar Por eso yo digo ahora Vengan todos a bailar Con este gran pregón Todos se divertirán Y con este pregón Todos se divertirán Un disco que está de moda Todos lo quieren bailar Y yo con este pregón Te pongo a vacilar Un disco que está de moda Todos lo quieren bailar Y yo con este pregón Te pongo a vacilar Por eso yo digo ahora Vengan todos a bailar Y con este pregón Todos se divertirán Y con este pregón Todos se divertirán Y te pregón Te divertirán Te divertirán mamita Te divertirán Y te pregón Te divertirán Aquella esquina donde tú estabas Aquella esquina donde tú estabas Coza linda Mira, verás Y te pregón Te divertirán Y te pregón Te divertirán De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allí para acá Cosas lindas Y te pregón Te divertirán De aquella esquina donde estaba, con este frego tú te divertirás Este frego me divertirás Ay, mamá linda, mamá buena, ay, mamá buena Este frego me divertirás Ay, mamá buena, mamá buena, mamá buena Este frego me divertirás Te divertirás, te divertirás, te divertirás, te divertirás, poza linda Te frego, te divertirás De aquella esquina donde tú estabas, mamita linda Te frego, te divertirás Te divertirás, te divertirás, te divertirás, te divertirás, poza linda Te frego, te divertirás Mamá buena, mamá linda, ay mamá linda Que te prego, te divertirás Te lo dije camarada, esta salsa es de verdad cosa buena Que te prego, te divertirás La salsa te está sonando y el viejo coño te está cantando Que te prego, te divertirás La bomba del canile La bomba, mamá linda, ay mamá linda Que te prego, te divertirás La bomba del canile Estudios de grabación Tino Castro Productos y servicios, pistas y arreglos musicales Filmaciones, murga, grupo musical Ver anuncios en páginas amarillas Grabaciones de sonido, músicos Teléfono 236-3154-630-7629 Estudios de grabación Tino Castro Grabamos hasta los sonidos del silencio Silencio, 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 silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, 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 silencio Gracias por ver el video